Rocío, no he trabajado por dos años y necesito los taxes, o sea, los impuestos para aplicar para la ciudadanía. ¿Qué debo hacer? Sí y no los necesita, Rocío. Un residente que se quiere hacer ciudadano naturalizado le va a preguntar la solicitud y le pregunta al oficial, ¿ha pagado impuestos desde que logró la residencia? Porque es una obligación de toda persona que vive en Estados Unidos y trabaja. Pero si usted no ha trabajado, Rocío, a lo mejor la mantuvo su mamá, su papá, un compañero, su esposo, un hijo, entonces no tuvo que haber hecho impuestos, a lo mejor la pusieron como dependiente y eso es lo que puede entregar a inmigración. Ahora, si usted trabajó y escondió los ingresos y nunca pagó impuestos, claro que le podría afectar. Entonces, asesórese para ver si los debe hacer los impuestos retroactivamente antes de aplicar para ciudadanía. Igual yo no aplicaría bajo esta administración, me aplicaría hasta el 2021. Cuando tengan otra mira, los oficiales, ¿no? De querer dar beneficios, ¿no? Buscar maneras de cancelarle, negarle a la gente los beneficios como ha sido por los últimos cuatro años. No digo que gente no inmigró, muchísimos han inmigrado, pero muchos encontraron trabas, muchos se las hicieron muy difícil o tardaron muchísimo tiempo o hasta fueron negados, que eso no se había visto antes. Gracias. 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 Gracias.